Señores, estamos precisamente con nuestro flamante, su prefecto, distrito de Casarán, el señor Óscar Delgado Amaya, quien precisamente el día de ayer fue juramentado nuevamente como autoridad. Ya el trabajo lo conocemos, hemos visto también su empeño, la manera minuciosa como es que se ha venido desempeñando en el cargo y esta vez con un nuevo compromiso nuevamente en el distrito de Casarán de felicitaciones. Y bueno, como autoridad, ¿qué expectativas para poder ingresar usted en esta fecha candente de fin de año? Bueno, ya lo digo. Definitivamente estamos asumiendo el cargo de unas fechas muy complicadas en el sentido de que hay mucho movimiento por medio, ¿no? Y tenemos la directiva del Ministerio Interior, que tenemos que coordinar con la Policía Nacional para tener un plan de contingencia. Tú sabes que a veces los señores de los ajenos están a la expectativa de nosotros los vecinos, ¿no? Correcto. Dentro de ello, ya usted ha podido iniciar ya algunas reuniones con antelación para poder especificar este plan de contingencia, este plan estratégico frente precisamente a lo que se viene, pues se viene el tema de las fiestas de fin de año, hay nada más pegadas las fiestas de nuestro aniversario que también suelen ser bastante movidas. Sí, por la misma premura del tiempo de la designación y la juramentación, el día de lunes tenemos una reunión con el comisario para prever todo un plan de trabajo, ¿no? Y ya estaremos tratando a saber qué es lo que tenemos que hacer para la seguridad ciudadana y la tranquilidad de los vecinos que celebren sus fiestas navideñas y de nuevo. Por lo pronto, ¿qué recomendaciones, ya en base a su experiencia, señor su prefecto, usted brindaría a la población? Bueno, yo le pediría al vecino que tome sus precauciones, ¿no? Que no se expongan mucho, si van a celebrar con mucha prudencia, con mucha mesura, porque a veces nosotros mismos nos exponemos y tienen que tener un poco de conciencia también que si alguna vez tienen algún atentado o un asalto, tienen que denunciarlo, porque si no lo denuncian no vamos a poder hacer nada a las autoridades. Yo le pido eso, que disfruten, que aprovechen estas fiestas con tranquilidad, reflexiones, ¿no? Para poder también recibir el apoyo de ellos de una manera, ¿qué te puedo decir? Tranquila, porque nosotros también queremos el apoyo de la población. Queremos que ellos también sean parte de la solución. El trabajo tiene que ser en conjunto. ¿Dónde van a ser posicionadas las oficinas para la su prefectura? Señor su prefecto, ha estado, bueno, ya en la gestión saliente el señor Carlos Romero, en la calle Guamachuco, esta vez se estará permaneciendo ahí, ¿se tiene ya otro designado, otro domicilio para los casos que, bueno, suelen ser frecuentes y que van a su despacho? Mira, en la primera vez que estuve en la gestión, yo he atendido el domicilio y mi experiencia me dice que nosotros, en la gestión como la subprefectura, tener un horario es un poco, ¿qué te puedo decir?, que limita las necesidades o los temas que el vecino tenga que ser atendido. Yo atendía, me tocaba en la puerta y hasta no podía, lo recibía y les apoyaba en sus problemas que ellos tenían, ¿no? Por lo tanto, yo siempre voy a volver a atender en domicilio y voy a hacer el esfuerzo necesario, el horario es de puertas abiertas, ¿no? Porque si voy a cerrar mi oficina a las 4, 5, 6 de la tarde y a veces los problemas serán más tarde, ¿no? Y hay que acompañarnos a la comisaría. Bienvenido nuevamente al trabajo y obviamente todo augurarle todas las bendiciones y los éxitos y sobre todo el trabajo en conjunto por el bienestar de nuestro distrito. Permíteme dirigirme a través de tu medio a los vecinos de Casa Grande para desearles una feliz medalla y un próspero año nuevo y mucha reflexión, mucha paz, amor entre las familias y los vecinos. Muchas gracias.